Hola, mi nombre es Belén Guzmán y hoy les voy a presentar cómo se realizó el simulacro nacional en el Colegio Santa Joaquina de Verona. ¿Cómo les pareció lo que acabamos de hacer ahora, el simulacro? Mal. ¿Por qué mal? Hacía calor. A mí me gustó más o menos que todas mis compañeras que se escondieran todas las cosas y después lloraron. Profesora, ¿cómo resultó el simulacro con los más pequeñitos? Resultó bastante bien, ellos salieron tranquilos, se metieron debajo de la mesa en el tiempo que correspondía, después salieron de a uno. Cuesta porque son cuatro cursos, pero lo hicieron muy bien caminando, ordenado, después nos ubicamos, ya después de un rato ahí estaban aburridos, pero se mantuvieron en su fila súper ordenados. Estuvieron bastante tranquilos y no hubo ningún afectado, ninguno que se golpeó, ni lloraron, nada, nada, nada. Así que muy bien. Tía Marisol, cuéntanos, ¿cómo se organizó este simulacro? La verdad que un simulacro no se organiza solo para el simulacro. Es una acción permanente en el colegio de marzo a diciembre, porque tenemos que prevenir cualquier daño que se produzca dentro de la comunidad escolar. Tenemos un plan de seguridad, en este plan de seguridad tenemos personas que cumplen roles dentro de la comunidad, como son los tíos que están en los pasillos ayudando a evacuar, las profesoras que están a cargo de cada curso, la directora que está encargada de todo el plan de evacuación. Yo estoy como coordinadora, ya, entonces es ir trabajando. Nosotros durante el año tenemos algunos, no es cierto, eventos que logramos que cada curso ensaye lo que es el plan de seguridad, porque en cualquier momento podemos tener terremotos o eventos muy grandes. Así es que es una cultura preventiva. ¿Cómo fue la importancia del simulacro? Yo encuentro que el sistema que se realizó hoy día del simulacro fue muy importante para todo el colegio, ya que las niñas y chicas no saben cómo organizarse el sistema de un sismo. Entonces, yo creo que la idea que hicieron las profesoras e inspectoras fue excelente, ya que algunas profesoras empezaron a actuar como si hubiera sido un terremoto de verdad. Y a la profesora e inspectora igual le hicieron como una cruz roja para improvisar lo que tendríamos que hacer en un caso de terremoto. Entonces, yo encuentro que fue muy bueno. Directora, ¿cuál es la importancia de este simulacro? La importancia es que todos los adultos, los niños, estemos preparados para un evento como este, un sismo, un terremoto. Por muy leve que sea, nos demanda estar preparados, saber cómo evacuar, saber los lugares, saber cómo reaccionar frente a un sismo como este. No perder la calma, actuar siempre tranquilo, ver cuáles son las necesidades de las niñas en un momento como este. Y así fue el simulacro en nuestro colegio. No olvides mantener la calma. ¡Adiós!